Si no me equivoqué, ya estamos muy bien de iluminación ¡Hey, qué tal, amigueros! Hacía muchísimo, hacía bastante, de hecho, que no traía un juego de terror al canal Así que, por favor, no tengan miedo y jueguen conmigo, coño Bueno, obviamente jugar no, pero me pueden acompañar de todas formas Yo ya con esto voy a morir, o sea, yo ya con solamente los auriculares voy a morir De todas formas tengo esto, preparé esto Creo que así va mejor, ¿no? O sea, ¿va mejor así? Es que así se ve muy chulo, men ¡Se ve chulo! ¡Chulo! De momento la voy a dejar apagada, porque me gusta bastante el tono, el tono que le da Yo lo estoy viendo muchísimo más iluminado, quizás cuando lo esté editando diga ¡Coño! Tendría que haber usado la lámpara, puta Pero, de todas formas, de momento lo veo bien Así que se va a quedar así Porque me tengo que ambientar, obviamente, a lo que es el terror A ver, si le doy a la A, Enter A para empezar Perfecto, ya le doy a la A ¡Ya le doy a la A! ¡Dije, puta! ¡A! ¡A! ¡Basta! ¡A! ¿Por qué coño? ¡A! Bueno, no era la A, era el Enter ¡Lola, así se ve re bien! ¡What the fuck! ¡Se ve excelente! Fue una fiesta muy loca Estoy cansado Oh, no lo sé Se supone que está cansado el mono A ver, ya el lugar no me está inspirando mucha confianza De hecho, porque ¿quién tiene un cuadro así en su querida casa? O sea, si yo tengo un cuadro así Si yo entro a una casa de un amigo Y veo un cuadro como este Que es un hombre Con unas patas de araña Obviamente no voy a entrar a la casa Y si entro, no voy a aceptar una taza de té ¿No? No sé qué tan fuerte tengo los auriculares Yo voy a jugar así No importa I'm so... Estoy muy, muy cansado A ver, esperate, esperate, esperate ¿Por qué? ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué water está pasando? ¡Ah! ¿Y ese mono de ahí? ¿Qué hace? ¿Hola, Martina? A ver, esperate Voy a... Tengo que decir algo Y es que yo Nunca jugué Ete Caza Hay mucha luz, ¿no? Como que de golpe Esa, esa cosa Esa, solamente esa lamparita Me está dando una luz terrible Miren, miren Sin lámpara Con lámpara Sin lámpara Con lámpara Sin lámpara Con... Tengo que decir Que yo nunca jugué El Emily Wants to Play Porque el primero Lo quería jugar Con unas ganas inmensas Y tenía la computadora De cartón Es decir Que no pude grabarlo Porque la computadora No me daba Y ahora que tengo La papi PC ¡Ah! Puedo jugar Emily Wants to Play Así que ahora estoy jugando El 2 Y ni siquiera Juego el 1 Que rebelde Que soy Soy un rebelde Gamer Un roboldo Putuz Ese somos nosotros Mira Es nuestra sombra ¡Ah! Porque creo que en el Emily Wants to Play 1 Éramos un repartidor de pizza Si no me equivoco Si mal No recuerdo Necesito ir Arriba Para dormir ¡Ah! ¡Ah! Fucking madre No me inspira confianza Subir acá arriba ¡Ah! Puz Madre Puz ¿Y dónde se supone Que tenemos que ir a dormir? ¿Acá? ¡Ay! ¿Hola? Necesito ir a la cama Sí Ya sé querido Que tenés que ir a la cama Pero de momento ¿What? Me empujaron Me empujaron con ese puff A mí no me mienten Me empujaron con ese puff ¿Necesitas ir a la cama querido? Ya lo sé Pero de momento Hay algo que me está empujando ¡No manches! Bueno no importa Me voy a ir porque De momento No me importa que me empujen Si necesitas ir a la cama Yo te voy a llevar a la querida cama Mira Ahí está la cama ¡Ah! ¡Mi cama! ¡Wow! Espérate porque no me veo nada ¡Oh! ¿What? ¡El despertador! ¡Coño! ¡Levantate! ¡Tenés que ir a la escuela! ¡Ah! ¡No! Son las 3 de la madrugada ¿Cómo vamos a ir a la escuela? Necesito una ducha Antes de ir a trabajar ¿Pero cómo que una ducha? ¡Coño! ¡Si son las 3 de la madrugada! No tenés que ir a trabajar ¿What the fuck? Ahm Chicos ¿Puedo prender la luz? No 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 Eso no tenía que verlo Eso no tenía que verlo Eso no tenía Eso no era necesario que lo vea Eso no era necesario que lo vea ¡Eso no era necesario que lo vea! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! Estoy muy cagado ahora mismo Ahora mismo tengo un culo ¡Ah! ¡Ah! Ahí está la ducha chicos Ahí está la ducha Pero no me importa Porque de momento Soy el hombre más hombre del mundo Que puede haber el momento de la ¡Tin tin! ¡Tin tin tin tin! Necesito prender una luz Para sentirme más seguro ¡Oh! ¡Ay! Por lo menos con esta luz Esta luz me da la salvación Que necesito ¡Ay! ¡Me estoy bañando! ¡Perfecto! ¡Ah! 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 Chicos cuando hago mucho el tonto Es porque no me quiero asustar tanto Cuando me aparezca algo ¡Ah! Chicos No sé que tan fuerte tengo los auriculares ¡La madre! Dependiendo del primer susto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Apagate maldita! ¡Ahora se va a levantar algo! Porque la conozco Porque el juego es así De rebelde Güey Bueno obviamente prendí esa luz Pero sigo estando a oscuras Aunque no lo crean Esta habitación sigue estando bastante oscura Pero déjenme en paz No soy como ustedes Ustedes tienen a su papá y a su mamá al lado Probablemente Yo estoy solo Vivo solo Hola mamá Necesito las llaves de mi auto Querida madre ¡No manches! Se movió Se movió la querida apóstol No sé por qué Pero por alguna razón La señorita se movió Y necesitamos encontrar las llaves de nuestro auto Porque nos tenemos que ir Claramente ¿Dónde puede haber dejado este repartidor de pizza Las llaves de auto? Eso es un misterio ¿Dónde pueden estar? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Tengo linterna! ¡Ay por Dios! Es lo que yo necesitaba para hacer Para salvarme de este apocalipsis Porque supuestamente hay muñecos Yo de momento no lo sé Pero creo Creo saber que ¡Ay es que yo no me acuerdo de las habilidades de los muñecos! ¡Coño! No sé que ¡Ah! 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 ¡Quedate quieto señor! ¡Señor! ¡Espolloso! ¡Codoto coto! ¡Que yo toco coto! ¡Ah! ¡Ay! Cuadro mostro ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Eso qué es? ¡No puedo chicos! Lo lamento ¡I'm so sorry! ¡I'm so sorry! ¡Pero no puedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay coño! ¡Coño! ¡No entiendo nada! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esta maldita! ¡Esta maldita! ¡Esta maldita! ¡Si no la miras! ¡Si no la miras te... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¡Me voy malditos! ¡Ay! ¡What the fuck! Y esa nena llorando de afuera ¡Eso no puedo así! ¡Claro! Porque el juego se llama ¡Emilia quiere jugar! ¡Fuck! Es que no entiendo un carajo ¿Por qué suspiran? ¿Quién suspira? ¿Y por qué? ¡Ay! ¡Ay tengo miedo! ¡Ay no! ¡No! ¡Puta madre! Pero de momento no me voy a asustar más ¡Chau! No me voy a asustar nunca más Unos centímetros más tarde A ver señores Dejen de apagarme la luz Que necesito lavar los platos ¡Bórrense! ¡Maldita sea! Que necesito lavar los platos ¡Perfecto! ¡A lavar los platos! ¡Esos platos son una pesadilla! Oh bueno No lo sé Vos estás lavando los platos No yo lo lamento I'm so sorry Pero necesito la llave La llave Espera ¿Por qué dice K-card? ¡Ah! ¿Esto qué es eso? En el momento que intentamos Abrir la puerta doble La puerta de la entrada Dice que necesita Una K-card Una K-card Es una llave de tarjeta No una llave normal Primero necesita La llave del auto La llave del auto No creo que esté En el mismo lugar De siempre Acá están Perfecto Tenemos la llave del auto Ahora necesitamos La tarjeta Pero señor Payaso No te muevas Ah Ahora dice que necesita Limpiar Limpiar los platos Pero cuando voy a lavar Los platos Me aparece Slender Terminamos de lavar los platos ¡Corre! 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 Porque te aparece No, no, no Te aparece Slender Mansion Empezamos con Slender Mansion ¡Chau! Hola señorita ¡Ah! Puta Déjame en paz Déjame en paz ¡Ah! ¡No veo una mierda! Slender Mansion ¡Ah! Qué raro Qué típico Que todo Acá tengo la linterna Por fin Porque a veces No me dan linterna No entiendo Por qué a veces No me dan linterna Porque son tan malitos Ahí está Slender Mansion Quizás Donde está Slender Mansion Está la tarjeta Lo cual No lo puedo saber Pero Creo que Él está bastante pacífico Y hay que dejarlo Con su pacifismo Si no me equivoco Y ahora vamos a lavar los platos ¡Ay! Maldito ¡Ese maldito lo odio! ¡Sí! ¡Lo odio! ¡Ay coño! ¿Y qué es esa puta? ¡Hostia! ¡Ay! ¡Me recagé! Me saqué los articulares Porque tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Cómo coño? Voy a arreglar los... ¡Ah! ¡Ay no! ¡Tengo miedo! Creo que ahora ya sé cómo ganar el Emily One Supply Creo que ya sé cómo ganar la demo Y para nada me fijé en San Google, ¿eh? Paramos la alarma Perfecto Lo primero es parar la alarma Agarramos la querida linterna Perfecto No da la linterna Muy que te requete bien A veces la llave puede aparecer en la cama Pero eso no es problema A ver Primero Lo primero Prendemos las luces Bien de los bienes Venimos acá a esta parte del baño Paramos la caja musical Hay que pararla sí o sí Y vemos este primer libro Perfecto Eh... Parece que... Yo soy un experto que sabe todo Pero en realidad... ¡Me fijé en Google! ¡Ah! Miramos este querido libro Ahora se abre la puerta Muy bien Miramos este libro Y rápido Tenemos que alumbrar a este tipo Perfecto O le prendemos la luz Muy bien Que estás bien Muy bien Y ahora Tenemos que ir para abajo Ese libro no lo miramos Ese libro no lo miramos Ese libro es molo Es molo Las aves están acá Perfecto Muy bien Y ahora tenemos otra de las cosas que... ¿Por qué me bugué? De repente me bugué Y me quedo estancado como un moco Acá está el último libro ¡Tácate! La respuesta está cerca Y tenemos que mirar los relojes Como pueden ver Son las dos Ahí te marca el dos Fíjense En todos los relojes Marcan las dos Así que tenemos que ir Para la parte de arriba Para la querida parte de arriba Vamos Hay que correr Y como pueden ver Hay dados Hay dados Y le damos al dos ¡Tácate de los monos! ¡Qué crack soy, ¿no? ¡No manches! ¡Esperá! Ahora va a estar Emilia acá a la izquierda ¡Ah! Creo que vamos bien Espérate Creo que fue un sueño Y ahora nos vamos a duchar Supongo Porque ahora creo que ya no hay muñecos Si no me equivoco ¡Vamos bien! ¡Google! ¡Vas bien, Google! ¡Ay! ¡Me pegué re fuerte! ¡Ay! Me motivé por el video Y creo que mi brazo Se convirtió en un brazo de Emily Y por eso me pegué tan fuerte ¡Emilia quiere jugar! ¡Perfecto! Y de momento creo que vamos bien A ver, espérate Dice que tiene que lavar los platos Así que si vamos a lavar los platos Creo que ya nos podemos ir ¡Ay! Me quedó un dolor ¡Ah! Me quedó un dolor súper insoportable Les digo Vamos a lavar los platos ¡Perfecto! Como todo chico responsable Lava sus platos Bien Terminó de lavar los platos ¡Perfecto! Y creo que ahora nos podemos ir ¡Ven! ¡Incluso esta parte de la habitación cambió! ¡Perfecto! Y creo que ahora Vamos bien ¡Woo! A ver, espérate Espera que tenga un pedo ¡Oh! ¿Quién dijo eso? ¡Oh! ¿Y ese qué fue? ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Entrega especial! ¿Hay alguien aquí? ¡Tengo tu sándwich! ¡Oh! ¿Oh? ¿Oh? ¿Wha? ¡Muchas gracias por jugar! ¡Perfecto! Y así termina la querida demo ¡La querida demo de Emily Wants to Play 2! ¡No hice trampa en Google! Dejen un lee caso Un lee caso super lee caso Si quieren que cuando salga el juego completo Lo suba al channel Si quieres se pueden suscribir para dejar entrar cuando no se suba más videos Me pueden seguir en las redes sociales que se les dejo por acá abajo ¡Eres un pedo con la de la Emilia que quiere jugar! ¡Nos vemos! ¡Vas bien, Google! ¡Ay, me pegué re fuerte! ¡Ay, me motivé por el video y creo que mi brazo se convirtió en un brazo de Emil! Y por eso me pegué tan fuerte ¡¿Qué?!